Hay una nueva audiencia en el reclusorio norte en relación al caso de Eleazar Gómez y Estefany Valenzuela. Agradecemos al licenciado Jaime Carvajal Torre, que él es asesor justamente de Estefi Valenzuela en este caso, que conteste nuestro llamado. ¿Cómo está, abogado? Buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Saludos a todos en el foro y gracias por el tiempo que se nos está proporcionando a sus órdenes. Abogado, ¿nos puede explicar en qué consiste esta segunda audiencia entre Eleazar Gómez y Estefi Valenzuela? Bueno, esta audiencia que solicitó la defensa consiste en solicitar la suspensión del proceso para que él pueda salir en libertad con ciertas condiciones, entre ellas someterse a aceptar la comisión del hecho ilícito, someterse a una serie de pruebas, lo que la juez determina, en este caso va a ser una juez. Pero es un beneficio que le da el sistema acusatorio adversarial que tenemos en nuestro país, solicitar esta medida. ¿Esto sería posible? Es decir, nosotros entendíamos que únicamente si Estefi diera un perdón, él pudiera salir en libertad. ¿Cuál es su postura como defensa, abogado? Desgraciadamente, es obvio que van a escuchar al imputado, al Ministerio Público y en este caso a la víctima, para que la juez pueda tener un criterio para determinar si le concede la suspensión o no la concede. La circunstancia de nosotros es que no puede, vamos a, obviamente, aportar datos para que no se le otorgue dicho beneficio. Todavía es que no es posible que se violente de esta manera a las mujeres y por un beneficio que contempla la ley puedan salir con la mano en la cintura. Es decir, ustedes están claros que no quieren que este beneficio se le otorgue. La pregunta también es, a largo plazo, ¿qué sería considerado un éxito para ustedes, abogado? Bueno, el éxito para nosotros es, en primer lugar, que tenga que pagar una condena, que sea, ahora sí, sancionado en términos de la ley, que existe una sentencia, porque la comisión de las conductas que realizó son constitutivas de delito. ¿Qué sucede? Con estos beneficios, bueno, se puede incluso extinguir la acción penal, ¿no? Nosotros no queremos eso. Nosotros, por instrucciones de Stephanie y por las pláticas que hemos tenido, es llegar hasta las últimas consecuencias para demostrarle a las mujeres que se puede, que ya basta de ser agredidas y que no se debe de permitir este tipo de conductas. Oiga, abogado, habla ahora su Villalobos en el peor, en el mejor de los casos, más bien dicho. En el mejor escenario, ¿cuántos años de condena ustedes pedirían o la ley le daría el azar de salir vencedores ustedes? Bueno, la sanción contempla de uno a seis años, porque es violencia familiar equiparada. Sin embargo, se puede modificar durante el proceso, se puede reclasificar, hacer alguna reclasificación del delito por el que fue acusado. Abogado, ¿el día de hoy estarán presentes los dos interesados, es decir, Eleazar Gómez y Stephanie, o únicamente sus representantes legales? No, va a estar, vamos a estar todas las partes. El Ministerio Público, el representante de la Embajada Peruana, Stephanie, su servidor, y por el otro lado va a estar el imputado con su defensa. ¿Habrá una especie de careo, abogado, entiendo? Prácticamente podemos decir que es un careo, porque se escucha a las partes. No es un careo prácticamente de enfrentarse, tú me hiciste, tú me dijiste, sino que la juez va a escuchar los argumentos que le dice que va a emitir el imputado, la defensa de ellos, así como también va a escuchar, en este caso, a la víctima, que es Stephanie, al Ministerio Público y a su servidor. En el peor de los escenarios para ustedes, en caso de que la juez determine darle este beneficio, ¿podría salir en libertad hoy mismo, abogado? Sí. Incluso sin el perdón de Stephanie. Esto es algo que determina la juez. Sin el perdón de Stephanie, efectivamente. Pero reiterenos, abogado, que por supuesto su postura es absolutamente contraria y presentarán los elementos para que esto no ocurra. Puesto, vamos a alegar todo lo que tenemos para efecto de acreditar y demostrar que no se le deje salir. Oiga, ¿qué atenuantes o qué acciones podrían darle la libertad, el azar, después de que esto es un caso contundente? ¿Qué podría pasar? Desgraciadamente, la ley contempla ese beneficio. Y, como le reitero, son siete u ocho medidas que le puede imponer la juez, como es que no consumo de drogas, someterse a constantes exámenes de alcohol, de drogas, que no se acerque a la víctima ni a determinados lugares, que acepte la culpa, que exista una reparación del daño. En fin, son siete u ocho opciones que tiene la juez para poderle otorgar el beneficio. Abogado, muchísimas gracias. Gracias por esta conversación. La audiencia es a las dos de la tarde, me parece, ¿verdad? Así es, a las dos de la tarde. Estaremos, estaremos entonces muy pendientes, será en la sala de oralidad. Le agradecemos muchísimo. Y, bueno, hasta aquí la zona de espectáculos. Vamos con Brandon y con Cintia. Gracias, abogado. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil, solo píquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores. Y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la alegría!